Bueno amigos, buen día para todos, pues aquí estamos nuevamente agradeciéndole a Dios por esta mañana tan maravillosa que nos ha dado y a la vez pues aquí estamos en el trabajo y con nuestro amigo Paco, más conocido como el Cumbia y algunos de ustedes amigos pues ya han de saber un poco sobre él, han participado en varias grabaciones, han estado ahí con nosotros compartiendo y así mismo pues estamos haciendo una grabación muy especial y pues agradeciéndole grandemente a estas personas de buen corazón decidieron apoyarlo, ayudarlo, ya anteriormente pues nuestro amigo Cumbia nos había contado la necesidad que él siempre está pasando y de igual forma pues como bien sabemos en esta vida hay de todo, hay personas de buen corazón y hay personas pues de igual forma agradeciéndoles y estamos haciendo esta grabación públicamente para que esto pues lo vean también especialmente las personas que enviaron esta ayuda para nuestro amigo Paco, más conocido como el Cumbia. Bueno, las personas que ayudaron a nuestro amigo es Rocío Osoria y Ana María. En verdad yo en lo personal les digo gracias por este buen corazón y en Dios los multiplique y los llene de bendiciones porque en realidad es un gran apoyo especialmente a nuestro amigo Cumbia ya que él pues bueno sinceramente y cuesta en todos lados cuesta pero aquí está un poco más bajo el recurso con nuestro amigo y de igual forma pues agradeciéndole este buen apoyo que le están dando a nuestro amigo ahí entonces en japonés ahí le va a hacer entrega del dinero y agradeciéndole una vez más y nuestro amigo Paco pues mira Paco, tomar dinero y eso te va a ayudar a hacer de gran, bueno hay de gran bendición a la vez de gran apoyo para tu persona y espero que con eso pues te ayude bastante para poder ayudar a tu bebé al doctor o vaya que a todo esto pues sinceramente hay personas que te pusieron la mano en su corazón y decidieron apoyarte, ayudarte como especialmente las dos personas que lo están haciendo. ¿Tienes algunas palabras ahí de agradecimiento especialmente para ellas? Yo lo que le quiero dar va a las gracias a Dios por haber tocado el corazón y el pensamiento y por darles esta pequeña voluntad entonces yo le agradezco a la señora Osorio humildemente yo no sé cómo pagarle ni tengo pero yo sé que hay un Dios todopoderoso Dios lo protegerá, la multiplicará, la cuidará y puede ser que le bendiga más trabajos donde ella pueda sostenerse y ganarse otro poquito más porque para mí es una gran ayuda aquí como nosotros vemos aquí todo es descaso igual que a la señora Ana María igual así es siempre las mismas palabras porque para mí es una bendición va el apoyo que ustedes me han hecho algo que para mí es una gran ayuda para la situación que vivo en este caso que tengo mi bebé malo entonces necesito ahí yo trabajo aquí está un poco de escaso y un poco de escaso recurso algo que la verdad tengo que ganar para mi niño para su medicina y para mi sostenimiento ahí ya somos cuatro y dos niños que tengo y mi esposa entonces aquí me está costando demasiado va a salir adelante pero gracias con la ayuda de Dios y la bendición de Dios vamos adelante les agradezco de todo corazón yo no tengo cómo pagarle va a la señora Osoria y a la señora Ana María mil gracias si hay personas anteriormente te han enviado también va el link te acordás anteriormente te enviaron una persona te enviaron dinero también y no recuerdo exactamente el nombre de ella se dejó por alto pero también anteriormente pues ahí están los videos ahí públicamente también hicimos los videos ahí donde llegamos a tu casa llegamos a tu casa te hicimos una entrega también ahí bueno ahora en este momento ya es la entrega de esa parte va estamos aquí en el trabajo como puedes darse cuenta y nuestro compañero ahí también está trabajando y bueno decidimos no desemplegárselo porque en realidad es que aquí tiene necesidad y para esperar más va en igual forma pues en la casa o sea que el trabajo pues es igual y así mismo pues agradeciéndoles ahí grandemente por este gran apoyo incondicional a nuestro gran amigo el cumbia más conocido japonés en unas palabras japonés bueno la verdad señora señorita no sé cómo quieren ustedes que uno le diga este gracias por esa ayuda que le mandaron a nuestro cuate va a ustedes ya que aquí él lo recibió con todo corazón ya dio sus palabras de agradecimiento está muy agradecido por eso por esa gran ayuda para él que le puedo decir bendiciones va en su trabajo porque si no el trabajo de dónde va a sacar usted si es cierto entonces bendiciones va a ustedes y gracias siempre por apoyar a la gente que sí lo necesita gente que quiere demasiado entonces bendiciones gracias japonés no pues aquí dejamos la pequeña grabación en igual forma pues yo haciéndolo públicamente yo así como yo me voy a sentir bien y la persona que lo está viendo en este momento también bueno a la vez pues gracias y bendiciones adiós muchas bendiciones gracias